Hola, hoy voy a jugar a dibujar en este plan, voy a dibujar a mí, la de mi piel, voy a ver por este color, por ejemplo, tu carita es rechoncha, todo el pelo, por el ojos, el pelito, mi pelo es rubio. y hacer una costa muy bonita voy a cambiar la cara aquí ahora voy a hacer el cuerpo una costa así ahora voy a cambiar la cara aquí ahora voy a cambiar la cara aquí hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eli difference! ¡Gracias! ¡Gracias, Elias! ¡Gracias! la hora hasta llegar. ¡Ja stomach jamas yo! ¡Para…. ¡Notes tanto! Una situación peligrosa. 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 In Una situación peligrosa. Una situación peligrosa. ¡Gracias! 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 ¡Agust you, creator! ¡Gracias! Bueno chicos, espero que les guste la luz, es imposible pasárselo.